Música Mi nombre es José Luis Soy el gerente general de Multiservicio Josécito Radico acá en Cañete Hace 10 años me dedicaba solamente al transporte Y decidí comprarme un tractor Música Mi empresa se formalizó ya hace 3 años Porque ya mis trabajadores también querían que estén en planilla Es mejor, está formalizado En esa parte aporta algo al país Porque los trabajadores que yo tengo siguen laburando Música Es una empresa familiar Me va muy bien, muy rentable Y ahora por eso que he querido adquirir un tractor nuevo Yondil Y me siento muy contento Por el logro que lo estoy obteniendo hasta hoy en día Mi empresa se dedica a la compra de forraje para ganado Tengo el transporte, tengo mi maquinaria agrícola Tengo mi picador de forraje Y el producto lo llevo también para chincha Para los establos Y trabajo el día a día, de lunes a sábado El tractor es muy bueno, muy fuerte, muy resistente Especialmente para acá, para el terreno agrícola Mayormente a mí me gusta también la doble tracción Porque es mejor para el trabajo que es rústico Sobre todo el encabinado Para que el operario vaya muy bien trabajando Que para todo el día en el campo Sí lo recomiendo porque son buenos tractores Bueno, fierro, como se dice Me siento dichoso de tener mi tractor nuevo Gracias a Ipesa